¡Ey! Aunque tu sombrero esté maltratado extremo, ¿tiene arreglo? ¡Claro que sí! Checa esta copa y cómo queda. Síguenos en Enchulame la Tejana. Nosotros sabemos lo importante que es para ti tu tejana. Por eso la restauramos y revivimos. Y cuéntamemos esa historia sombrero por sombrero. Así que, bienvenido a Enchulame la Tejana. Nos llegó este sombrero que es de lana. Es de marca Viques o Gibson. El detalle está en que está súper duro. Yo creo que la mandaron a arreglar otro lugar y les quedó súper, súper duro. Pero además vean cómo tiene la copa así de maltratada. Este en especial quiero reportarlo aquí en estos videos para que vean cómo se recupera un sombrero así de maltratado a algo ya bastante decente. Entonces los invito a que le den seguimiento a este. Lo primero es proceder a quitar el exceso de goma. Y afortunadamente un proceso se parece mucho al otro que es de una vez aprovechar y limpiarlo. Esto nada más nos va a servir en esta primera etapa pero hay que darle con todo al sombrero. Miren, ahorita ya se siente flexible pero estaba durísimo, durísimo. Y eso es porque a veces algunos no saben cómo aplicar la goma de forma que no le afecte a la textura del sombrero. No es normal que estén duras, duras. Aunque hay gente luego así les gusta pero no es normal. También las desvestimos para trabajarle bien la copa es muy importante quitarle el tafilete si no, nunca se va a poder. La mugre luego a veces se mete en los rincones por donde pasa el hilo y también hay que darle a todo. El que debe quedarnos limpio por dentro y por fuera para que sea una auténtica limpieza. Entonces estas son algunas de las cosas que hacemos de cajones los sombreros para que siempre queden al cien. Es importante descomponerle la parte de arriba para que vuelva a hacerse bola, que quede en punto cero y que entonces nos permita hacerle lo que nosotros queramos. Por eso ahorita plancharlo, hacerlo otra vez bola y vamos a entallar para también darle la altura y la medida a la entrada del sombrero. Y ahora sí, que sea como nosotros queremos que quede así, bien hechicito. Ahorita lo que sigue es dejar secar, bueno, pero está nublado así que vamos a meter a nuestro horno. ¿Recuerdan esta quemadura? Bueno, pues decidimos pasarla para la parte de atrás para que el frente quede limpio y siempre muy bien vestido. Ahorita lo vamos a desvanecer, pero queremos que lo vieran antes de que este detalle desaparezca. Bueno, ahora sí, ya quedó desvanecido, desapareció esa quemadura. Ahora sí, a plancharlo y terminarlo. Este sombrero venía con una mala aplicación de goma, no sé si lo hizo él porque se veía un poco casero o de plano le hicieron un mal trabajo. El chiste es que ya se solucionó, la tejana ya quedó de mucho mejor vista y además bien trabajada. Ahorita ustedes lo van a checar. El sombrero nos hizo una grosería, diría yo, porque ya estaba planchado derechito y aquí empezó a formarse de repente, como que se contrajeron un poco los materiales y empezó a hacerse un bordito, por eso lo desvanecimos. No, no, esto fue que aprenda aquí, no sé qué me anda aquí. Entonces ya se lo quitamos, ya, ahora sí, en corte, perfecto. Se dan cuenta, se supone que ya está planchado y ya está terminado, pero notan que se alcanza a ver, bueno, decimos nosotros como escudidos, como de diferentes tonos el crore, necesitamos que seque para darle una emparejada y hacer que el tono, o sea, estas manchas que se le hacen aquí desaparezcan. Ya estamos a nada de terminarlo, así que esperemos, esperen tantito más. Bueno, pues así quedó nuestra tejana, con la copa muy bien trabajada, bien armadita, y si se fijan también ya le quitamos todas esas manchas que principalmente el problema fue la goma, cómo se la aplicaron, independientemente de la fiesta y de todo lo que se ensució, nos dimos cuenta que el problema real era la goma. Y bueno, también nos pidieron este corte, así más vaquerón. Todavía no le quito por completo al 100, al 100, esta manchita, esta cicatriz que, no sé si se acuerdan, desde el principio estaba enfrente, ahora ya quedó en la parte de atrás y muy desvanecida, pero quería que quedara ese antecedente de que sí se puede arreglar y que puede mejorar bastante esa tejana que tienes por ahí arrumbada y que tiene muchas historias que contar. Esta fue la historia de una tejana mal trabajada, ahora solucionada, pero nosotros queremos saber tu historia, cuéntanoslo en Chula. Camela Tejana.